Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Tobias Castañeda, hoy les traigo un ritual para proteger el amor. Este ritual es muy simple de hacerlo, muy fácil de realizar, solamente tienes que seguir los consejos y la fórmula que te voy a entregar dentro de esta entrega. Recuerda que todos los rituales solamente funcionan cuando tú te comprometes con el ritual, te sientes conectado, eres sincera con tu deseo y estás unida directamente a Dios. Por lo tanto, este es un ritual muy interesante para estas personas que están un poquito lejanas o simplemente te puede servir también para encontrar a esa persona que necesitas en tu vida. Ritual para proteger el amor. Estás atento y sigue cada una de las indicaciones. Compre dos cuarzos rosados. Cuando los tenga, debe pensar en la persona amada. Diga el nombre de ambos, mientras sostiene los cuarzos en sus manos. Mentalice y sienta la vibración del ser amado, unidos por la energía de estos maravillosos cuarzos. Luego, colocar los cuarzos en una copa. En una vela blanca escribirás un deseo a Dios utilizando un lápiz. En una vela blanca escribirás el nombre de él desde la mecha hacia abajo. Tu nombre debes escribirlo desde la base hacia arriba. Pasando por encima del nombre de él. Pegar ambas velas en un plato redondo de color claro. Suscríbete. Suscríbete al canal de Tolick. Lo más junto posible. Frente a la petición de los nombres deben quedar mirándose las velas. Antes de pegar las velas, untarás la vela rosada con la preparación de miel, azúcar y perfume personal. Esta preparación es muy importante que la realices y visualices a tu persona amada cuando estés mezclando los ingredientes. Las velas deben ser encendidas usando cerillos fósforos. Primero la blanca y después la rosada. Mirando fijamente la llama de ambas velas, buscarás la conexión energética entre ambos. Entre tu persona especial o la persona que tú quieres atraer o con la persona que tú quieres votar de su veniencias. Por eso es muy importante que te fijes muy bien en el centro de las llamas, para que te conectes con esa vibración de amor. Repetir esta oración por nueve días iniciando en luna llena. El ritual también tienes que unizarlo en luna nueva, para que puedas funcionar correctamente. Repetir, así, yo, fulano de tal, invoco la misteriosa energía del amor, para que fulana de tal o fulano de tal me desee mientras esta llama crece. Amado mío, estás ligado con ilimitada felicidad, a fulano o a fulana de tal. Eres mío por toda la eternidad. Hágase la voluntad de Dios. Que así sea, así será. Amén. Recuerda realizar este ritual con mucha fe, humildad y corazón sincero. La oración la tienes que decir con toda la fuerza de tu espíritu. Entre más conexiones energéticas tengas con la oración, mayor y mejor es el resultado. Por lo tanto, te invito a que te suscribas. Déjame tu comentario cómo te ha ido con este ritual. Bendición. Y soy Tóric Castañeda y te invito a que te suscribas al canal.